Ese campo se le quitó, ya se reparó, el de las horas 5 ya está nombrado. ¿Se acuerda que yo vine a esta reunión? Usted nos prometió que en tres meses iba a estar listo ese campo. ¿Cuántos meses llevamos del tiempo? Ahí está el campo, la hacemos ahí. Pero es que mire, usted se acuerda de lo que le pedimos. Nosotros creamos un campo para la vida de esta independencia. Y usted nos dijo que vamos a enfrentar la deportiva mientras se componga en otro campo. Cuando usted hizo su campo, en el campo de allá que le vamos a tener a visitar, le vamos a sacar de la deportiva y le vamos a mandar para allá. ¿Sí o no? Y entonces hasta el día de hoy ya nos van a quitar hasta los almacenes. Ya no vamos a tener algo que juzgar. Es que ya no se despierta los petroleros. Es que despierta los petroleros. Es que despierta los petroleros. Los partidos mágicos ya nos cobran. Que haya firmado papel o no haya firmado papel, el campo se está echando a pelear. No quiere perder. Por eso, mira, los dos campos que están en la parte del campo no los han ido a pelear. Va a irnos a ver.